Para nosotros es de los más, porque tenemos nuestra propia casa, nuestra familia, nuevo integrante también en la familia, nuestro propio hogar, nuestra estabilidad. Junto con la familia, lo mejor que nos puede pasar ahora. Es mucha alegría porque tengo una casa, un terreno y puedo organizarme más, tener un título de propiedad muy importante en este momento y es una alegría muy grande. Nosotros integramos el equipo de escritura, la licenciada Bordón, la licenciada Obergón y yo Graciela Sosa. Cada título es una situación satisfactoria para nosotros porque finaliza la parte jurídica social para nosotros y lógicamente para la familia que se convierte en un ciudadano argentino a partir de que reciben su título de propiedad. Es un sueño. Nosotros vivíamos en una villita, en una casa muy precaria de muchos años, así que cuando nos dieron la casa fue todo un sueño y bueno, esto termina de completar el sueño, que es la escritura de la casa. Nosotros tenemos hijos, así que poder darle el bienestar a nuestros hijos con la casa, que es muy linda. Para nosotros es un balance sumamente positivo. Estamos muy satisfechos de haber podido cumplir todo esto. Es la primera vez que se hace con estas características. Hay un esfuerzo conjunto importante, repito, de la AVE, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, de la gente de Asiretá que ha contribuido. Estas escrituras no se podrían hacer con esta eficiencia si no hubiera un cuerpo de asistentes sociales que trabajan en los barrios, que preparan a la gente y con lo cual las operaciones nos llegan absolutamente purificadas, nos llegan elaboradas como para que se puedan firmar las escrituras sin inconvenientes.